Partieron, Aguas Tranquilas en la delantera, segundo el Dardo, en el tercero Amor Soñado, Masadito avanza Dolce Nero, por el centro lo hace Chaurán, por fuera Dolce Nero pasó a la delantera, segunda Aguas Tranquilas, tercero Chaurán, cuarto Amor Soñado, quinto Involk, en la curva de los 900, Dolce Nero mantiene por fuera la delantera con pescueso ventaja, segundo Chaurán, tercero Aguas Tranquilas, cuarto Involk, quinto Amor Soñado, girando la curva, sexta Electric Vine, séptima Puerta de Londres, octava Dill, último el Dardo, Dolce Nero mantiene la delantera, segundo Chaurán, tercero Aguas Tranquilas, cuarto Involk, en los 400 metros finales, Chaurán a corta distancia, Chaurán pasó al primer lugar, segundo Dolce Nero, tercero Involk, cuarto Aguas Tranquilas, quinta Suica Electric Vine, sexto Amor Soñado, séptima Puerta de Londres, octava Dill, último el Dardo, reacción a Dolce Nero, último 150 metros, Dolce Nero alcanzando, Dolce Nero pasa nuevamente al primer lugar, segundo Chaurán a pescueso, tercera a dos Electric Vine, Dolce Nero mantiene la ventaja, reacción a Chaurán, sigue en la delantera Dolce Nero, y gana por fuera Dolce Nero, Chaurán, tercera Electric Vine, cuarto Amor Soñado, quinta Aguas Tranquilas, sexta Dill, séptimo Involk, último lugar es Puerta de Londres, tercero Involk, cuarto Aguas Tranquilas, quinta Suica Electric Vine, sexto Amor Soñado, séptima Puerta de Londres, octava Dill, último el Dardo, reacción a Dolce Nero, último 150 metros, Dolce Nero alcanzando, Dolce Nero pasa nuevamente al primer lugar, segundo Chaurán a pescueso, tercera a dos Electric Vine, Dolce Nero mantiene la ventaja, reacción a Chaurán, sigue en la delantera Dolce Nero, y gana por fuera Dolce Nero, Chaurán, tercera Electric Vine, cuarto Amor Soñado, quinta Aguas Tranquilas, sexta Dill, séptimo Involk, último lugar es Puerta de Londres, y el Dardo.